Hola, ¿qué tal están todos? Revisamos qué es lo que ha pasado en la fecha 8 del Campeonato Brasileño de Fútbol Femenino. Todo empezó el miércoles 1 de mayo, donde Palmeiras derrotó 3-1 a Real Brasilia. El Internacional vs. Sao Paulo fue pospuesto. Sociedad Esportiva empató 1-1 con Cruzeiro. Ferroviaria derrotó 2-1 a Gremio. Atlético Mineiro perdió en casa 1-3 ante Corinthians. El día 2 de mayo América empató 1-1 con Red Bull Bragantino. Flamengo derrotó 3-2 a Botafogo. Y el día de ayer también Fluminense derrotó 1-0 a Santos. Con estos resultados se instala la tabla de posiciones. Corinthians 1-22, Ferroviaria 18, Palmeiras 16, Sao Paulo 14, América 14, Red Bull Bragantino 13, Gremio 12, Cruzeiro 12, Flamengo 11, Real Brasilia 10, Santos 7, Botafogo 7, Fluminense 5, Internacional 4, Abahí 2 y Atlético Mineiro 1 punto. La siguiente fecha se va a jugar este 5 de mayo, domingo 5 de mayo. Tenemos eso, Apolo contra Mineiro, Red Bull contra Real Brasilia. Luego se ha pospuesto también el Internacional versus Ferroviaria. 1-6 de mayo, Botafogo contra Corinthians, Cruzeiro contra Palmeiras, América contra Flamengo. El día martes 7 de mayo, Fluminense contra Sociedad Esportiva, este es Abahí, ¿no? Abahí. Y el martes 7 de mayo también Santos, Gremio. Pues bueno, así está el fútbol femenino brasileño. Sí, leño. Sí, leño.